Muy buenos días, colegas del anime comentado, soy Julio y bienvenidos a mis primeras impresiones de esta temporada de verano de 2019. Una temporada que me está encantando, que tiene un montón de cosas súper worth it para ver, y que me ha sorprendido porque incluso de series que no esperaba absolutamente nada han acabado despertando el gusanillo en mí. Bien, es cierto que ya he dropeado algunas, porque ya me conocéis, pero el que las haya dropeado no significa que sean muy interesantes y que a algunos de vosotros os puedan encantar. Hay mucho que elegir esta temporada, muchas series que he empezado, muchísimas más que de normal, y nada, vamos directo al grano, vamos a empezar a comentarlas porque tengo muchas, y de hecho tengo dos antes de que empecemos con las de la temporada, que no he comentado nunca en el canal que he dejado en el aire, como son Dororo y Kimetsu no Yaiba, que sigue en emisión actualmente. Respecto a Dororo, bien es cierto que es un anime que me encantaba por la historia, creo que es de los pocos de hecho que seguía viéndola porque la animación era un completo altibajo de calidad y que repelía a mucha mucha gente, es algo que comprendo, pero bueno, como os digo, la historia me seguía manteniendo pegado a la pantalla y los personajes de Dororo y Hiakimaru me gustaban muchísimo y me gustaba muchísimo como la relación entre ellos iba creciendo poco a poco. Al igual que ver como Hiakimaru recuperaba las partes de su cuerpo. Todo eso junto con la atmósfera de la serie, la banda sonora, me mantenía viéndola y si bien es cierto que el final no me ha gustado tanto como podría haberme gustado y como yo idealizaba en mi cabeza, creo que es una historia que merece la pena en líneas generales y que a mí personalmente me ha gustado mucho ver, así que he acabado contento con Dororo. No una de las mejores series que he visto nunca, ni muchísimo menos, pero sin duda he disfrutado viéndola. Respecto a Kimetsu no Yaiba que sigue en emisión, el último capítulo que ha salido es el 16 cuando estoy grabando este vídeo, espectacular, sigo disfrutándola como un puto crío, 16 capítulos que me salen a muy poco y el capítulo 16 de hecho ha sido uno de los mejores capítulos que llevamos en estas últimas semanas. La banda sonora sigue espectacular, la animación sigue espectacular como el primer día y la historia, pese a ser súper simple, súper llana, al igual que su guión y hay cosas de la adaptación que no me gustan en absoluto, lo que están haciendo en cuanto a animación y en cuanto a banda sonora y en cuanto a dirección lo compensa por completo. Estoy disfrutándola como un puto crío y no me paro a pensar absolutamente nada de los fallos que pueda tener, que son muchos, simplemente me siento y la gozo como si no hubiera un mañana. De verdad, increíble Kimetsu no Yaiba. Si no le habéis dado una oportunidad ya, a estas alturas tenéis 16 capítulos, suerte que tenéis vosotros. Empezadla y disfrutadla de cabo a rabo porque de verdad, increíble, ufotable, de verdad, gracias. Ojo, gracias. Habiéndome quitado estas dos series de las anteriores temporadas, vamos allá con los animes de verano de 2019 empezando por Doctor Piedra. Tengo que empezar por Doctor Stone porque es el anime del cual más se está hablando esta temporada al ser la adaptación de uno de los mangas más fuertes actualmente en la Shonen Jump y sinceramente la adaptación al anime está de cojones. La animación es muy buena, los dibujos son muy buenos, los trazos son muy buenos, la banda sonora está bastante bien, la adaptación a la historia la están haciendo prácticamente tal cual. Es una muy, 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 muy buena adaptación. ¿La estoy disfrutando como he disfrutado el manga al haberlo leído? No. No por nada, no me estoy contradiciendo y aquellos que no hayáis leído el manga estaréis disfrutando por completo el anime y lo entenderé. Pero para mí, alguien que ya conoce la historia, ya la ha leído y la tiene súper fresca además, el anime no aporta nada, es ver exactamente lo mismo pero animado. Y sí, coño, todas las adaptaciones de un manga al anime se basan en eso, pero no es lo mismo por ejemplo la adaptación de Shingeki no Kyojin a la adaptación del manga de Doctor Stone. Con Shingeki no Kyojin tienes un manga súper pobre en cuanto a dibujo y súper pobre a la hora de representar todas las escenas de acción, cosa que el anime se supera como pocos lo hacen y tiene la animación espectacular de Wither Studios, tiene la banda sonora de Hiroyuki Sawano, tiene su sello espectacular y disfrutar el anime es algo muy distinto a disfrutar el manga, aún siendo la misma historia. Con Doctor Stone no, simplemente siento que estoy viendo la misma historia pero animada y ya está, sin aportarle nada más. Así que no creo que siga viéndola, simplemente haré como con el manga de One Piece que cuando haya alguna pelea espectacular o algún momento clave en el mismo, pues veré qué tal lo han animado en el anime, veré qué banda sonora le han puesto, cómo han animado dicho momento. Y poco más, poned en los comentarios si coincidís conmigo, si habéis leído el manga, si esta adaptación no os aporta nada y tenéis la sensación de que estáis viendo simplemente lo mismo. Dicho esto, de Doctor Piedra, que repito, es un muy buen anime y supongo que lo estáis disfrutando muchos de vosotros y me alegro, saltamos a Fire Force, otro de los grandes de esta temporada, otro de los grandes en el mundo del manga, principalmente porque es el autor de Soul Leader y está pegando bastante, bastante fuerte. Y he de decir que de Fire Force lo puse en la lista de quizá, de animes que quizá vería, porque del cual no esperaba absolutamente nada, es en plan una historia que hoy en día ya no me llama absolutamente nada la atención. Y joder, el primer capítulo me dejó con los huevos, tocando el suelo, bastante fuerte, ¿eh, amigos? El primer capítulo es un despliegue a un nivel espectacular, de efectos de fuego, de efectos de humo, de una animación increíble, de un manejo de la velocidad espectacular, de un manejo de los colores increíble, de una fotografía fuera de lo común, de una animación de personajes espectacular. Todo bien, sinceramente, todo bien con el primer capítulo de Fire Force. Me gustó como trillones más de lo que esperaba. Aún así, sigo siendo bastante escéptico con la serie porque he visto el segundo capítulo, el tercero no se ha emitido todavía por respeto a lo que pasó con KyoAni. Y el segundo capítulo, pues sí que se me ha hecho un poquito más denso y sí que ha sido un poquito más, pues bueno, ahí va un poquito más de lo mismo. Aún así, pese a que no tenía ninguna intención de seguir la serie, tengo ganas de que salga el tercer capítulo, tengo ganas de que salga el cuarto y tengo ganas de ver hacia dónde apunta la serie y cómo la va a animar David Productions, que está haciendo, de momento, una adaptación espectacular y que está manejando los efectos de fuego y humo, como creo que ningún estudio podría manejar. Así que lo dicho, Fire Force, no me esperaba nada de ti, pero tienes mi atención de momento bastante fuerte. Veremos si la mantienes. Dicho esto, saltamos al siguiente anime, el cual voy a quitarme de lado bastante rápido porque hice un vídeo de él, un vídeo exclusivo de los tres primeros capítulos del mismo que ya salieron de golpe, que es Binlan Saga. Lo dicho, tenéis un vídeo con mis primeras impresiones, un poquito más extensas, una adaptación que está cambiando de orden muchas cosas, que está haciendo las cosas a su manera, pero que las está haciendo bastante bien. Está respetando los ritmos de la obra, que es algo muy, muy importante, y la cual estoy disfrutando muchísimo, así que de verdad, 100% os recomiendo Binlan Saga. Y si no queréis ver el anime, saltad al manga, es uno de los mejores mangas que he leído nunca. Ya está, ese es el resumen. Si queréis más impresiones, pues las tenéis en ese vídeo. ¡Siguiente anime! Kanata no Astra. Kanata no Astra seguramente estoy seguro de que muchos de vosotros lo consideréis una puta mierda desde el primer episodio. Muchos de vosotros quizá no pasasteis del mismo. Mucha gente me lo dijo a través de redes sociales, mucha gente me lo dijo en los directos de Twitch que hago. Y a mí, sinceramente, el primer capítulo me gustó mucho. No veo queja en el mismo, fueron 40 minutos, fue un capítulo doble, con una muy buena dirección, con una trama muy, muy interesante, con un plot muy interesante, una premisa muy interesante, como es ir al espacio y de repente que les absorbiera una especie de bola misteriosa y que aparecieran perdidos en otra galaxia en medio del espacio sin saber qué hacer y sin saber cómo arreglárselas. Y es el momento de sobrevivir, es algo que me llamaba mucho la atención y creo que puede ser muy, muy interesante. Pero, aunque defiendo el primer capítulo y el primer capítulo me gustó mucho, el segundo es una maldita mierda. Si os gustó me alegro, de verdad, pero en lo personal me pareció lamentable, me pareció un capítulo súper, súper, súper predecible, desde el momento en el que están como recogiendo fruta y demás y ver una especie de lanza, desde el momento en el que el protagonista hace una promesa en plan si cazo a un dragón de esos me reconoceréis como capitán, es como algo va a pasar, van a utilizar esa lanza que se han encontrado antes porque es algo súper evidente. Y bueno, vaya sorpresa, el anime hace exactamente eso. Al igual que en el tercer capítulo que empieza un poquito el drama súper predecible y súper usado de hay un traidor entre nosotros y hay un personaje que justamente es súper misterioso y que va a su puta bola y que tiene una maleta que nadie sabe lo que es y vaya al final ese misterioso va a resultar ser buena persona porque las apariencias no lo son todo y será otro de la tripulación que parezca súper majo y el que más quiere ayudar. No, canata nuestra no eres para mí, chao, lo siento, no me apetece seguir viendo, no voy a seguir viendo esta serie. Spoiler, me estoy dejando por el final los animes que más me han gustado, así que no dejéis el vídeo a la mitad, por favor, y seguid dándome retención de audiencia. Dicho esto, vamos allá con un par de series que no puse ni en mi lista de seguro, ver esta temporada ni en mi lista de quizá ver esta temporada y que al final con el boca a boca he acabado empezando y hay una de ellas que me ha gustado muchísimo y hay otra de ellas que he dropeado en el primer capítulo. La primera de ellas que he dropeado en el primer capítulo es Ben, una serie que me recomendasteis muchísimos a través del chat de Twitch y se está hablando mucho de ella estas últimas semanas pero sinceramente a mí no me convence en absoluto, es una especie de ciudad en aparentemente ordinaria como la nuestra donde hay una policía que acaba de entrar al cuerpo y donde no puede ver nada que suceda malo y hacer la vista gorda como están haciendo sus compañeros porque viven en una ciudad muy chunga y muy problemática y en dicha ciudad empiezan a aparecer sucesos pues que no pueden explicar como gente que se ahoga de la nada sin agua de por medio y se nos empiece a introducir a los protagonistas de esta serie que son tres personas que resultan ser monstruos que están un poquito infiltrados en la sociedad pero lo único que quieren es salvar a las cuantas más personas posibles para de alguna manera sentirse humanos y poder sentirse integrados en la sociedad que es lo único que quieren y están intentando utilizar a la protagonista para que sea la primera que los vea con buenos ojos que no los vea simplemente como monstruos y que pueda entenderles un poquito y tenderles a mano. Y bueno, el anime no está mal, tiene una animación interesante tiene un diseño de personajes muy muy decente pero sinceramente el primer capítulo me ha dejado muy muy frío el diseño de los monstruos me parece feísimo las batallas en el mismo no han sido para tanto y no me llama nada seguir viéndolo al menos con el primer capítulo si veo que la historia continúa y si veo que muchos de vosotros me la seguís recomendando porque la serie, pues bueno, ha tomado un camino muy muy interesante pues quizá le dé una segunda oportunidad pero en una primera instancia no me ha dicho mucho. Y el por qué también se resume en la siguiente serie que voy a comentar y que tiene mucho en común con esta última que es Copcraft. Copcraft es principalmente una serie acerca de dos detectives los cuales están en una ciudad de la Tierra pero la Tierra no es tan normal como la conocemos nosotros y es que se ha abierto una especie de portales y empiezan a entrar alienígenas y la sociedad se mezcla entre unos alienígenas ya reconocidos por la gente y los humanos tal cual y esto trae tanto lo bueno de juntarse con aliens y su tecnología y su manje y demás como lo que viene a ser el contrabandismo de hadas por ejemplo el uso de magia para realizar ciertos crímenes y demás entonces la policía simplemente ya no tiene que investigar crímenes dentro de lo físicamente posible sino que ahora hay un factor de magia en todo esto y creo que lo que hace guay esta serie es que pues obviamente son dos detectives uno de ellos pues en el primer capítulo pues os podéis imaginar lo que pasa y dado que este detective se queda solo y el caso requiere el conocimiento de la magia el conocimiento del otro mundo pues un alien adorable llega del otro mundo para formar pareja con este detective y me gusta muchísimo y me parece súper natural la forma en la que la relación entre ellos se está dando los ritmos lo poco que estamos empezando a conocer de ellos mediante las meras acciones cotidianas que pasan en la serie hace que estemos conociendo muchísimo de ellos sin tener un puto párrafo enorme que nos está hablando de cómo son de lo que le gustan y de lo que no le gusta así que muy guay solo se han emitido dos capítulos cuando estoy grabando este vídeo pero estoy muy dentro de esta serie y de verdad os la recomiendo que vamos allá con los dos últimos animes que estoy siguiendo esta temporada y que seguramente son los que más me están gustando el primero de todos es Given sí, el anime del cual no me esperaba absolutamente nada y tenía mis dudas principalmente porque el tema de romance no me gusta ni en el anime ni en el manga ni sea chico-chica ni sea chica-chica ni sea chico-chico me da igual siempre es algo que creo que los japoneses siempre tratan de la misma manera con ese wow, me sonrojo wow, no quiero decir nada wow, no quiero expresar mis sentimientos y me aburre un poco pero Given al menos en los dos primeros capítulos creo que encuentra muy bien el balance entre la música entre lo que significa para ellos la música y entre la relación entre los dos personajes que se está empezando a fraguar una relación que obviamente empieza como amistad con un poquito de distancia y que empiezan de forma natural a estrechar lazos al pensar el uno más en el otro de lo que pensaban y en el final del segundo capítulo ya vemos obviamente que uno de ellos se está empezando a sentir un poquito más por el otro y además creo que el carácter de los dos personajes está súper bien definido el primero es calladito no dice nada es un misterio pero es algo que te llama más la atención a saber quién es qué coño hace ahí por qué le gusta la música por qué se comporta de dicha manera por qué es tan callado qué tiene dentro de él es como por favor di algo y luego tienes al otro personaje que no sabe callar lo que piensa que si tiene algo en la mente si algo le molesta lo va a decir y se lo dice directamente se lo sonsaca intenta sacar la información intenta sacarle un poquito el cómo se siente que se abra un poco al menos con él y lo dicho creo que con eso junto con la pasión que tienen ambos por la música junto por ver cómo va a evolucionar la banda cómo va a sonar cómo se va a formar porque sinceramente suena espectacular el primer capítulo cuando tocan por primera vez no das la pasión de todo el grupo todo el conjunto hace que tengan muchísimas ganas de seguir viendo cómo continúa Given y que de verdad os lo recomiende a más no poder y tengo que decir una última cosa que seguramente me debería de ahorrar porque me ahorraría muchos comentarios negativos y mucho dislike en este vídeo pero si no lo digo reviento a todos aquellos que le están dando la patada al segundo capítulo de Given por el tema de que sea ya hoy y siendo que supongo que esperaban un anime de música sin mariconadas igual el problema no es de la serie sino que es vuestro que sois unos homófobos de mierda ¿vale? y ya está venida por mí venida por mí pero con la cara de zamba dicho esto os voy a comentar el último anime que estoy siguiendo esta temporada y es el que más me está gustando de lejos de verdad si este anime sigue así para mí va a ser uno de los putos animes del año si no el anime del año me está encantando cada maldito segundo del mismo y este es Araburu Kisetsu no tomo domo yo o algo así o tome dome yo algo así Araburu Kisetsu el manga escrito el guionizado por Mario Kada la autora de Makia por ejemplo la directora de Makia y dibujado por Nao Emoto que es una dibujante de y sin embargo te quiero una dibujante que me encantó en dicha serie y de la cual obviamente pues los diseños de los personajes son suyos de la cual obviamente el tema de cómo se distribuye la acción es suyo y es un anime del cual ya tenía bastantes expectativas por esto que os acabo de comentar porque las dos chicas que habían detrás me encantan el primer capítulo es espectacular el segundo es increíble y en el tercero ya estaba contando los segundos los minutos para ver cuándo iba a terminar porque quería más quería más de la serie sinceramente si esta serie la hubiera encontrado hoy en día entera la vería de cabo a rabo de una sentada o sea no podría parar de verla es una maldita preciosidad es una locura de verdad os lo recomiendo para mí es lo mejor de la maldita temporada al menos de momento para los que no la conozcáis Araburu Kisetsu a principalmente de un club de literatura en el cual seis chicas hacen lecturas de sus novelas favoritas y están viendo que en sus novelas favoritas está apareciendo un poquito más el tema del sexo un poquito más del tema del adulterio cosa que ellas al ser adolescentes obviamente están tratando desde la distancia es algo con lo cual tienen muchísima curiosidad quieren saber de ello pero no se atreven no pueden quitarse el sexo de la cabeza pero aún así se ven incapaces de hacerlo se ven no están preparadas y creo que el anime lo representa tan tremendamente bien ya seáis adolescentes y estáis en la misma situación o ya seáis adultos en plan que tengáis 25 años como yo ya hayáis pasado por esa situación ya la hayáis superado da igual lo representa tan bien vais a sentir tanta nostalgia al verlo vais a sentiros tan identificados porque están en la misma situación que de verdad os va a encantar el tema se trata de una forma como atrevida pero tímida por parte de las protagonistas graciosa pero dramática en ciertas ocasiones porque de verdad quieren saber más acerca del sexo de verdad quieren dar el paso pero están aterradas por lo mismo porque no saben a lo que se van a encontrar y los diálogos son espectaculares de verdad hay un diálogo en el tercer capítulo que me acordaré para toda la vida seguramente que era en plan hay muchas cosas alrededor de mí en el mundo que no conozco y sobre todo hay muchísimas cosas de mí misma que ni siquiera conozco todavía de verdad alburukisetsu si sigue el ritmo de los tres primeros capítulos para mí es el anime del año queda mucho año por delante estamos a la mitad pero joder increíble si os tengo que recomendar algo si os tengo que decir ved algo de esta temporada es alburukisetsu y nada más amigos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado llevo grabando 40 minutos espero que el vídeo no se haya hecho tan largo y nada más espero que os haya gustado muchísimas gracias por verlo ponedme en los comentarios qué os parecen estas series que he comentado o ponedme en los comentarios alguna serie que no haya comentado en este vídeo que no haya empezado a ver y que bajo vuestro punto de vista merezca una oportunidad así que nada les echaré un vistazo a ver qué tal y nada de hecho muchas gracias por verlo apoyadlo si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chao y nos vemos en el próximo vídeo